La gran labor que realizan los voluntarios y durante este tiempo de pandemia, ahora también con las labores de acción humanitaria que se están desarrollando para ayudar también a Ucrania, tan importante ponerla en valor. Trabajan durante todo el año con muchísimo esfuerzo, con sacrificio, pero son un ejemplo. Y en Cartagena siempre lo hemos dicho, gracias a la gran ola de solidaridad que hemos tenido, gracias al trabajo de las entidades sociales, muchas de ellas aquí representadas, se ha conseguido conseguir el principal objetivo de ayudar a atender a las familias en los peores momentos. Y en ese sentido hay que agradecer la gran labor que realiza la Universidad Católica San Antonio de Murcia, su fundación, hoy aquí con su presidente, la inauguración también, en coordinación siempre colaborando al máximo con el Ayuntamiento de Cartagena, con nuestra Concejalía de Servicios Sociales, para poder atender de manera coordinada, en red, como se trabaja en estos dispositivos, a todas las familias que lo necesiten. Y además nos acompaña el tiempo, como bien decía José Luis Bendoza, que además de ser el presidente de esta fundación y de esta universidad, es cartagenero, como ya sabe prácticamente toda la población, bueno, pues estamos en un sitio único, singular, donde poder dar visibilidad a ese trabajo que se desarrolla durante todo el año, insisto, y sobre todo para captar también a nuevos voluntarios que quieran sumarse a este tipo de acción social, tan importante para cualquier persona que lo necesite en cualquier momento. De destacar el valor que tiene para todos nosotros y para el Ayuntamiento en primer lugar, la tarea del voluntariado, o sea, todas las asociaciones que trabajan con nosotros, que nosotros trabajamos con ellas desde el Ayuntamiento, ponen siempre a nuestra disposición este campo de voluntariado que tienen y realmente es muy importante, como ha dicho ahora mismo el presidente de la UCAM, que toda la ciudad, que Cartagena, sepa la tarea tan importante que estas personas hacen, en todos los campos, o sea, no solamente, bueno, en el cuidado de personas mayores, en la ayuda a los necesitados, en, como una frase muy bonita que dice, mientras los demás pensamos que hay que hacer cosas, el voluntario dice, voy a hacer cosas, y en eso radica precisamente el voluntariado. Entonces, como digo, los protagonistas esta mañana son ellos, es el voluntariado y es la UCAM, y desde el Ayuntamiento, pues felicitarlos por esta iniciativa que se recupera en presencial después de dos años, el año pasado tuvo que ser virtual, y que estoy segura que va a ser un éxito, como siempre, porque realmente los cartageneros acogen con muy buena, con mucha predisposición estas iniciativas. Y contento de que en Cartagena hoy, pues, podamos celebrar, inaugurar esta feria de caridad y voluntariado organizada por el Instituto Juan Pablo II, que creamos hace muchos años con Cordes, con el Cardenal Cordes del Vaticano. Y, bueno, pues, en un sitio privilegiado, esta zona del puerto, porque el mayor número de cartageneros visiten a estas asociaciones y colaboren con ellas, porque están dando la vida por gente que sufre, por gente enferma, por gente que no os puede imaginar qué sufrimientos tienen y no tienen ayuda, la que necesitan para afrontar los gastos, cuando tienen que dirigir una asociación con enfermos problemáticos, enfermos de cáncer, enfermos mentales, enfermos de todo tipo. ¡Gracias!